Las canciones del cacique de la Junta de Imedes Díaz quedarán grabadas por siempre en la mente de todos sus seguidores en las nuevas generaciones seguidoras de la música de la acordeón Imedes Díaz es un artista que tiene que estar incluido en la programación de nuestra emisora porque los oyentes así lo solicitan porque son las canciones con las que han crecido todas las generaciones y van a seguir disfrutando indiscutiblemente Hola que tal, yo soy Dalia Marlene Bernal de Olimpícola en la Olimpícola Estéreo Bogotá que si Imedes Díaz está vigente, claro que sí es el artista más importante del vallenato yo creo que como muchos, las estrellas se van pero su música queda vigente, queda para la historia la gente sigue programando sus canciones definitivamente los éxitos de Imedes nunca se van a olvidar lo recordamos con mucho cariño este 26 de mayo porque Imedes Díaz está vivo Indiscutiblemente Imedes Díaz es un ícono y la música vallenata al punto aquí en Olimpícola Estéreo Montería viernes y sábado es un propulsor para el fin de semana La Hora del Cacique sus canciones siguen sonando como si fuera ayer y les comento, en las 20 latinas Estadio Medes Díaz El Cacique siempre vigente Un 26 de mayo es una fecha de sentimientos encontrados porque nace el ídolo más grande que ha dado nuestro proctor vallenato el Cacique de la Junta de Imedes Díaz pero también aprovechamos a través de Olímpica Estéreo Valledupar para rendirle un merecido homenaje con sus canciones y no solamente lo hacemos el 26 de mayo lo hacemos los 365 días del año porque la música de Diomedes Díaz no muere por el contrario, cada día sigue más grande Claro que sigue vigente Diomedes Díaz siempre está vigente en nuestra programación aquí en la ciudad de Pereira, en el Ecapetero siempre Diomedes Díaz está vigente las canciones siempre las han solicitado y las siguen solicitando después de haber fallecido Diomedes Díaz y más ahora que también falleció Martín Elías las canciones que más solicitan aquí en Olímpica Estéreo tu cumpleaños, no falta la canción, tres canciones también y tú eres la reina, son de las más pedidas les dice Quique Gallego, director de Olímpica Estéreo Pereira Seguirá siendo un artista para recordar seguirá siendo un artista con canciones para dedicar por ejemplo, usted coge esta canción se llama Amarte Más No Pude o Amarte Más No Puedo algunos le dicen así esta canción nadie se va a cansar de ponerla entonces que así que artista grande un hombre transparente a la hora de decir las cosas las decía como las sentía bueno si me muero sabe esos calores que hacen allá abajo o sea, un hombre que así como las pensaba las decía a veces uno las piensa y no las dice porque dice ¿estará bien o estará mal? pienso que Diomedes Díaz es un artista que será inmortal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!